¡Dani! ¿Cómo estamos papá? ¡Qué bueno! Aquí gozándome con tu canción, tú sabes que esa es mi canción favorita. Muchachos, estaba escuchando ya la última parte de la administración de Ricardo Tremendo. Yo no me canso de oírlo, mano. Ese testimonio es impresionante. Es impresionante. Dios lo usa y la verdad que el testimonio con Susy. La historia con Ricardo y Susy. Susy, yo la conozco desde que tenía ocho años de edad. Porque ella era miembro, su familia era miembro de la iglesia que mi papá pastoreaba. Y Susy y yo nos conocemos, bueno, yo la conozco toda su vida. Entonces, le tengo mucho aprecio y la verdad que me gocé mucho. Qué alegría que pudiste tenerlo. Son una grande bendición, de verdad. Yo estoy entero esperando esta hora. Estoy emocionado. Yo también, porque yo soy fanático. Tú sabes que cuando tuve la oportunidad, gracias a Dios, hace siete años, hoy me lo había recordado porque Gabriel me habían dicho ese día que Gabriel iba a nacer. Tú estabas, yo me acuerdo que estaba en el avión, tú estabas con una alegría, un gozo. Y nos pasamos todo el vuelo hablando. Y me acuerdo que te di unos consejos. Va a ser padre por primera vez. Y la verdad que fue muy emocionante. Entonces, me acuerdo que agarraste tu celular y me dices, mira lo que acabo de bajar. Y tú acababas de bajar el disco. Voy a profetizar que trae la canción. En el rey te mandó a llamar. Ajá. Yo me friqueé. El gotito bambino tiene CD mío en su celular. ¿De qué es esto? No, yo siempre... Yo soy fanático tuyo. Yo recuerdo que ya te había dicho, yo tengo la nena y bailé el primer varón. Y tú me dices, wow, qué emoción. Y nada, estuvimos brutal. De verdad que me siento bien feliz porque soy fanático tuyo. Tus canciones han administrado mi vida siempre. Es de los discos que... Mira, toda esta semana he tenido personas que yo he comprado sus discos. Los regalo, vuelvo y los compro, los compro, los regalo, los compro, los regalo. Porque son discos que a mí particularmente me encantan. Yo me vivo de la música de ustedes y administra mi vida. Así que si lo hace conmigo, lo puedo hacer con los demás. Me da gracia porque estoy hablando contigo, estoy mirando y ya la gente empieza a pedir canciones como si fuera noche de peticiones. Porque ya todo el mundo ya está pidiendo lo que quiere escuchar. Qué buena, qué buena. A mí me... Tú sabes que, Ricardo... Perdón, Dani, yo escuchando tu música y tus discos, nunca había escuchado la canción de... Yo quiero ser como tú. Wow, qué canción. Cuando yo escuché esa canción, yo dije, pero qué canción más hermosa. Porque hay canciones que uno le escribe a sus hijos. Yo le escribí una canción a mi hijo hermosa con otro compositor, pero por situaciones legales no ha podido salir. Pero cuando yo oí esa canción, yo dije, yo no he podido sacar la canción que le escribí a mi hijo, pero esta canción es para mi hijo. Y yo se la puse a Gabriel, oye esta canción. Y cuando yo oí eso, Señor, yo quiero ser como tú. Esa canción derrite, miren, hasta el corazón más duro, hasta el corazón de piedra lo derrite. Yo estaba en Paraguay, me invitaron para los hombres de negocio, y entonces yo estaba en un salón y había pura gente de negocio, o sea, gente empresario. Y yo canté esa canción. Yo digo, yo nunca vi tanta corbata convertirse en pañuelos, porque todos estaban llorando. Y atrás había unos teléfonos públicos y literalmente se hizo una fila. Y los papás, estoy hablando de hombres empresarios, millonarios, llamando a sus hijos. Dito, papi, te amo, te extraño, tú no sabes cómo yo te quiero. Algo fue increíble. Porque eso realmente despierta en nosotros. Es que imagínate, nosotros no somos perfectos, Tito, nosotros somos imperfectos, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe las buenas intenciones que tenemos. Y cuando tú cantas una canción, es que tú le estás diciendo, Señor, yo quiero ser como tú, porque tú eres, no hay mejor ejemplo que tú. No hay un libro que yo pueda ir ahora mismo a la librería y comprar cómo ser buen padre. No existe. Esto uno va aprendiendo en el camino. Yo estoy seguro que te tocó cuando nació el nene, tú sabes como que, wow, ¿y quién me va a guiar? ¿Quién me va a enseñar? La palabra de Dios. El Señor es nuestro padre, Dios, imagínate, cuando Jesús habla de su padre, da de una manera, con un cariño tan grande, que le tiene, así como nosotros hablamos de nuestros hijos. Y esta canción ha venido a ser como algo para los padres. Y el Día de los Padres es la canción que más se escucha, porque en todas las iglesias se canta. Pero es una canción que yo se dediqué a mí. Yo tengo un hijo varón, tiene 26 años, es Daniel hijo, y él vive en Orlando y su español no es tan bueno, pero cuando él escucha esa canción se le asoman las lágrimas, porque él sabe que esa canción fue grabada para él. Y simplemente de un padre que dice, no soy perfecto, señor, pero yo quiero ser como tú, porque él, él quiere ser como yo. Qué lindo, qué lindo. Y eso es especial. Y Dani, es bien bonito porque hemos estado hablando desde ayer de lo que es la familia. Y inclusive yo hablé también de los errores que yo cometí cuando tuve a temprana edad mi niña, que solo pensaba trabajo, 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 y pensaba que con simplemente uno poner las cosas en la vida, proveerle, pero realmente quizás no estaba en un field day o quizás no estaba en un momento donde quizás necesitaba una ayuda. Entonces, yo no quise hacer lo mismo con el nene. Esta vez, los dos, los dos para mí son dos ángeles que Dios me ha regalado. Simplemente es que con una aprendí y con otro he aplicado los errores que verdaderamente no pude lograr en la otra porque no tenía la capacidad, la mentalidad era otra. Entonces, ¿qué pasa? cuando yo oigo esta canción y todo lo que hemos estado hablando esta semana que tiene que ver con la restauración de familia, uno dice, wow, verdaderamente uno nunca termina de aprender porque todos los días aprendemos algo nuevo para restaurar la familia. Todos los días. No, inclusive, a mí cuando me hacen entrevistas, me hacen esta pregunta, me dicen, si tú pudieras volver atrás y hacer algo diferente a lo que tú has hecho en estos 40 años, porque este año cumplo 40 años de carrera, a ver, voy para el concierto cuando lo hagas. Eso va. Y mi respuesta, si yo pudiera volver y comenzar y cambiar algo, sería pasar más tiempo con mis nenas porque yo tuve la misma experiencia que tuviste tú y dos hijas mayores que es las dos nenas que es Vanessa y que es Jeanette. Yo casi no pasaba en casa, yo estaba viajando, o sea, uno joven, la puta comenzando, la gente te está solicitando todo el tiempo y yo lo de gracia a Dios que hoy iniciando me lo reprochan, me era tan chiquita, pero a tiempo yo pude, ya cuando ya empezaron esos años ya de adolescencia y ya de preteen, ya yo empecé a dedicar más tiempo, pero es un sentido de culpabilidad, como que uno carga que es difícil sacarlo, porque sucedió, eso pasó. Obviamente mis hijas me aman, yo las amo, tengo una que vive aquí al lado de casa, pero cuando nació el nene, eso fue, cuando nació el niño fue otra cosa, entonces ya le daba más atención, ya estaba más tiempo en casa y inclusive y después de Danielito nació Danieli, que es la beba que tengo aquí en casa que tiene 17 años. Esa, olvídate, esa, como digo yo, me agarró cansado, porque todo lo que ella quiere, tú sabes que uno, uno, uno quiere darle todo a sus hijos, pero inclusive ahora estamos produciendo nuestra primera canción que en un par de semanas si Dios quiere, vamos a grabar, vamos a grabar nuestra primera canción junto yo y Danieli y estoy seguro y te prometo que cuando eso esté listo voy a presentarlo en tu canal para, claro, y para la promoción. Daniel, tú, tú, tú podías cantarnos un poquito de ese hermoso tema. Yo quiero ser como tú. Seguro yo lo tengo aquí, sí. Yo, yo sí, como tengo, yo tengo mi oficina, yo tengo mi equipo y yo uso mi pista. Ah, pues está fuerte. Así es el full con todo. Vamos, vamos para arriba, vamos para arriba. Entonces, esa canción es una canción que yo, para mí es sumamente especial. Déjame buscarla aquí porque, como, yo no sabía que con esa tú quería arrancar, entonces la estoy buscando. a verla aquí. Yo creo que todos los papás que me están viendo escuchen la letra de esta canción. Es más, si tú tienes tu hijo ahí cerca, ponlo aquí en tu falda y apriétalo ahí mientras que yo estoy cantando esta canción. Escuchadlo. ponle mucha atención a la letra. Déjame ponerlo en el el bluetooth que lo tenía lo tenía conectado pero esta canción es preciosa. Ponle mucha atención a la letra que se acaba en decir tu vida. y me dice papi, contesto. con su alma abrita se recuesta a mí y me dice papi que no sé como tú. Oh, acuesto en su cama y un beso lejos apagando las luces a la notación que cuando él crezca el bebé un padre que vive para Dios Señor, yo quiero ser como tú porque quiero ser como yo yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame que pueda entender yo quiero ser como tú porque quiero ser como yo Tengo mucho que aprender con miedo me lo voy a escuchar y las presiones de la vida me lo voy a ver y me lo voy a ver y me lo voy a amar me quiero y y en la frente y Señor, yo quiero ser como tú, porque quiero ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus cajitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarles, que pueda entender, que yo quiero ser como tú, porque quiero ser como yo. Señor, ayúdame a enseñarles, que pueda entender, que yo quiero ser como tú, porque quiero ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus cajitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarles, que pueda entender, que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como tú. Creo que todos los papás que me están viendo ahora mismo, levanto tu mamá y los de la. Yo quiero ser como tú. Señor, tú sabes que cuando tú conoces mi mamá, eso que tú sabes, es sobre todo las cosas que lo son que dice, que lo son que dice. Yo soy yo, para mí. Señor, no es fácil. Es que quiere, dame, 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 dame. Para que Dios pueda ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarles Que puedan entender Que yo quiero ser como tú Porque quiero ser como yo No te jodas, Señor Yo quiero ser como tú Porque tú quieres ser como yo Yo me imagino que hay muchos pañuelos por ahí Porque esa canción le saca las lágrimas, hermanos, a uno Imagínate, uno piensa en sus hijos Que para uno es un tesoro Nuestros hijos son otro tesoro Y uno quiere lo mejor para ellos Y yo digo que nuestros hijos son como una esponja Ellos todos lo absorben Desafortunadamente absorben lo bueno Y absorben lo no tan bueno Por eso es que uno Cuando uno está frente a sus hijos Uno tiene que cuidarse mucho de lo que uno habla Uno dice, las expresiones Cómo uno trata a la esposa Cómo uno trata al prójimo Porque todo eso Eso ellos les solen Y lo guardan en su base de data Y después salen Y mira, no hay nada peor que cuando uno está en el supermercado Y de repente tú escuchas un nene que anda con su papá Y se dispara una palabrota así de grande Y el papá cambia colores Sí, pero lo dijiste Él lo absorbó Él se acordó Y en algún momento lo va a soltar Porque eso es así Eso es nuestros hijos Mira Si tú le preguntas a tu hijo ahora mismo ¿Qué es lo que tú quieres hacer para que no seas grande? Te dicen Yo quiero ser doctor Quiero ser bombero Quiero ser boxeador Quiero lucha libre Quiero... Pero la verdad Nuestros hijos quieren ser como nosotros Tu hijo quiere ser como tú Mi hijo quiere ser como yo Y cuando uno va creciendo Mira Es algo increíble Ellos te miran como lo más grande en su vida Nosotros para ellos somos lo más grande Una de las cosas que yo admiro a mi papá Yo amo mucho a mi padre Yo sé que quizá hay personas que no lo conocen Quizá algunos lo conocen Ya está en la presencia del señor Se llamó Reverendo Pepito Berríos Muy amado Muy querido Puerto Riqueño de Guayama Mi mamá es cubana Mi mamá es de mayoría arriba en Cuba Y mi papá Una de las cosas que yo aprendí de mi papá De muchas cosas que le aprendí Y hoy Hoy yo trato a mi esposa De la manera que la trato Porque yo aprendí Cómo tratar a una mujer Viendo a mi papá Cómo mi papá trataba a mi mamá Una ternura Un respeto La tenía en un pedestal Mira Lo que mami pidiera Papi estaba ahí Y nunca discutía Y cuando discutían Se metían en el cuarto a discutir Todos nosotros Mis hermanos Yo tengo cuatro hermanos Nos poníamos en la puerta Con la oreja pegada en la puerta Escuchar a la discusión Porque nunca había más Ellos nunca discutían Frente a nosotros ¿Cierto? Lo hacían en el privado Y eso es algo Que siempre se quedó conmigo Y cuando me casé Digo yo no necesito Comparar un libro Ni un manual Ni ver un video No Yo simplemente necesito Seguir los pasos Que mi papá dejó Cómo tratar a una mujer Cómo tratar a tu amada A la mujer que tú más amas Y eso para mí Ha sido una grande bendición O sea que nosotros Nosotros no entendemos La influencia que nosotros tenemos En la vida de nuestros hijos O sea nosotros tenemos una influencia En la vida de nuestros hijos Increíble Cada palabra que sale de nuestra boca Cada gesto Cada cosa que uno hace Ellos lograban todo Amén, amén Y también es bien importante Porque aquí hay personas Que Que están en los Estados Unidos Pero sus hijos están en sus países Este Y los extrañan Entonces Y están proveyendo Están trabajando Proveyendo para ellos Pero es difícil Difícil tenerlos lejos Y yo sé que Yo sé que la familia entiende Y yo sé que sus hijos entienden Pero Es duro Es duro Y yo lo que oro a Dios Que en esa situación Esos padres Que Dios Abre las puertas Yo estoy esperando Que cuando ya todo esto pase Que las fronteras abran Y que Y que ya Que ya uno pueda viajar Yo sé que Yo sé que Muchas Muchas familias Se van a unir Y Y va a ser algo lindo Y Y es todo esto que está sucediendo Con lo del coronavirus Con la pandemia Y esto es Y Yo no Yo no entendía Yo entendía El poder que había En esto que estamos haciendo Hasta que Hasta que me vi encerrado Cuando me había encerrado Y Espérate Entonces cuando Empiezo a hacer conciertos Me dio por hacer conciertos Los viernes Se conectan miles de personas Y los mensajes Y las peticiones Y las oraciones Cuando Cuando nosotros cantamos Frente a millones de personas No son personas que vemos Miles de personas Pero ahora mismo Yo estoy cantándole A un celular Pero detrás de ese celular Hay 50 60 70 80 90 mil personas Que en algún momento Están viendo esto Y te digo Que Que Es un arma Que Dios nos ha dado Por eso yo te felicito Por esto que estás haciendo Porque Porque tú estás haciendo Tu plataforma 4.3 millones de seguidores Es una plataforma Entonces Y usarla De la manera Que tú lo estás usando Por eso Por eso Dios te va a continuar Bendiciendo Y abriéndote puertas Porque Él conoce tu corazón Y él Y él sabe Además que amar Todos los fanáticos Que tienes Muchos que tú amas A tu país Muchos que tú amas A Puerto Rico Muchos que tú amas A tu gente A tu pueblo Mira yo vivo aquí en Miami Y cuando yo tengo La oportunidad De conectarme Y dirigirme a mi gente Porque Obviamente Mi lado cubano No está muy explotado Yo soy más boricua Porque Casi todos mis amigos Son puertorriqueños Y cuando yo tengo La oportunidad De conectarme Con mis amigos Y ahora mismo Por cierto Ayer Alma Ayer Alma me hizo Lechón Con arroz con bandules Porque como que Ya estaba perdiendo Un poquito El saborcito De mami Amé Necesito comida De mi tierra Y amo a Puerto Rico Dios sabe que amo Puerto Rico Lo amo con todo mi corazón Amo a la gente Yo sé que ahorita mismo Está difícil La cosa Estamos encerrados Este Ya casi nadie sale Para nada O sea de repente Para alguna Alguna emergencia Pero esto se va a terminar Tito Esto tiene un problema Esto tiene fin Esto tiene fin Y yo sé que en los próximos meses Esto va a terminar Se va a abrir Y una de las cosas Que yo sé Que el primer domingo Que todas las personas Vayan a ir a su iglesia No va a haber asientos Vacíos La iglesia se va a llenar Va a haber gente de pie Va a haber gente Alineada en las paredes No solamente No solamente Porque uno extraña La iglesia Sino por toda la gente Que se reconcilió Durante este tiempo Y por toda la gente Nueva Todo lo que han recibido Al Señor Lo que han recibido Yo me imagino Miles han recibido Al Señor A través de A través de este chat Y me imagínate Pero van a ir a su iglesia Y van a decir Mira yo estaba conectado Con Dani Eso va a pasar Y es que mira Yo me imagino Ese primer Ese primer día De servicio Va a ser algo increíble Pero Pero Dios permite las cosas Mira Si Si todo esto Causó De que nosotros Este Por nosotros Nosotros Que somos salmistas Que administramos Pudiéramos entender Y pudiéramos aprovechar Este tiempo Para entrar a los hogares Y poder cantar Y ministrar Porque esto no va a terminar Cuando se acabe esto Y yo voy a seguir haciendo esto Amén No es que uno va a parar Y yo espero Yo espero Entrar contigo Varias veces más Claro que sí Claro que sí Te veo Y ya no te veo No Esto va a ser Esto va a seguir Y te digo Y la gente no va a dejar De De conectarse La gente obviamente Tu vida sigue Vas a trabajar Pero Esos horarios especiales Tú puedes estar seguro Que tu pueblo Y tu gente Van a estar ahí conectados Porque cuando Cuando lo necesitaron Tú estuviste ahí Amén Cuando ellos realmente Necesitaban escuchar una palabra Tú estuviste ahí Y yo estuve ahí Y eso Eso no se olvida La gente no olvida eso Por eso La gente siempre te va a apoyar Aún Si va a seguir Los niños regresan a la escuela Los padres regresan al trabajo Regresan a su vida cotidiana Pero este tiempo Es tiempo sagrado Y la gente nunca se va a olvidar Este tiempo Yo quisiera que Hablando de De lo que es este tiempo Aquí hay muchas personas Que verdaderamente Yo siempre decía Dani Mis fanáticos Son mi familia Pero En este En esta semana santa Cuando Dios me Me metió Esto en la cabeza De hacer esto Yo dije Él me dijo Actúa con los que tú dices Que son tu familia Son tu familia Olvídate si critican O no critican Las redes son mías Y entrégamela Y así yo he hecho Y hemos recibido bendiciones La gente está feliz Están conectadas Ahorita vas a recibir Muchos testimonios De muchas personas Yo quisiera que Hablando de esto Me explicaras Cuál fue tu visión Y que nos cantaras El Rey te mandó a llamar Que fue la canción Que te enseñé Cuando estaba en el avión Sí, mira Este Yo comencé Obviamente Comencé haciendo Algunos programas Con algunos hermanos Pero sentí en mi corazón Y le digo Mira Normalmente los fines de semana Viajamos Es cuando uno sale Entonces Viernes en la noche Sábado en la noche Es una noche Donde los hermanos Salen Si viene un cantante De la ciudad Ellos van y nos van a ver Y comparten Pero eso No lo podemos hacer Entonces yo dije Yo voy a comenzar Mi concierto Todos los viernes Una hora Algunas se me pasó Hasta hora y media Y Y fue algo increíble La gente conectada Yo le digo Yo le decía A mi hermano Mándenme mensajes Mándenme peticiones Y me entraba Al tres mil quinientas Cuatro mil pesisitos Y yo no puedo contestar Todo eso demasiado Pero más o menos Uno va Cantando las canciones Que a ellos Que a ellos le gustan Y los testimonios Han sido increíbles Pero esta canción El rey te mandó a llamar Ya esta canción Tiene sus Como ocho o nueve años Y cuando Esta tiene una historia Esta canción Fue escrita Por un pastor Brasilero Muchas personas No saben Música Que ustedes Conhecen Porque fue grabado Primero en portugués Y después Fue grabado En español La música Ojeti Y mandó a llamar Yo quiero que Vos escute A letras Música Así que va Va a ser De muchas Versos Para su vida Esta canción De el rey te mandó a llamar Yo la recibí Yo andaba en mi carro También en la oficina La había bajado La tenía La tenía En mi La puse La puse En mi bluetooth Y comenzó Empezó a tocar Y llegaba una luz roja Y la letra Pero me pegó De una manera increíble Que tuve que arrimar el carro Porque Tú no puedes llorar Y manejar a la vida Eso no se lo recomiendo A nadie Eso no se puede hacer Entonces yo arrimo el carro Termino la canción Bañado en lágrimas Y bueno Hicimos Hicimos Todas las gestiones Para Los derechos Y cuando yo grabé Porque yo dije Cuando yo grabe esta canción Esto va a ser increíble Porque yo Yo conozco Yo conozco el pueblo Yo conozco la gente Y hay mucha gente Que está viviendo Un momento difícil Así como Mefiboset Cuando se encontró En Lo de Bar Una ciudad lejísima O sea Él nació en el palacio Su papá Es Jonatán Su abuelo Nada más y nada menos Que el rey Saúl El hombre estaba Él era el príncipe Él estaba en la casa del rey Pero Cuando él nace A él lo dejan caer Y él queda Lisiado de los pies Él queda inválido Inválido Entonces Pero así se crió Y se crió príncipe Pero inválido Cuando Cuando su abuelo Saúl Y su papá Jonatán Mueren En la guerra Ellos mueren La familia es destituida Del trono Y entonces Él termina En una ciudad Llamada Lo de Bar Lejísimo De la capital Y cuando Un día El rey está caminando El rey David Que era íntimo amigo De Jonatán Un día Y esto está en Segunda de Samuel Capítulo 9 Un día Él se para En el balcón De su palacio Y grita en voz alta Y dice Yo quiero hacer Misericordia La casa de Saúl O sea Que yo quiero hacer algo Por la casa de Saúl La casa de mi mejor amigo Por amor a mi mejor amigo Y rápido Empezó a preguntar Habrá alguien Queda alguien Y pues él se asesoró Y se enteró Que quedaba uno Una tierra muy lejana Pero quedaba uno Que se llamaba Que se llamaba Mefiboset Y él dijo Yo tengo que buscarlo Mandó a sus mejores hombres A la ciudad De Lodebar Lo encontró Y él mismo Le dice A aquellos hombres Pero Pero que puede el rey Querer conmigo Si yo soy como un perro Yo no soy nadie O sea que Lo que Su estima de sí mismo Él como que No soy nadie Que puede el rey Querer conmigo Que ellos son Nosotros teníamos Orden de llevarte Al palacio del rey Lo cargan Y lo llevan Todo el camino De regreso Al palacio Y cuando llegan Al palacio No lo llevan A la recámara Del rey Lo llevan Al salón Del trono Donde el rey Se siente en su trono Y él Constituye Él hace leyes Pasa sentencia Todo lo que hace un rey Cuando abren las puertas Una fombra roja Y lo ponen frente El salón está vacío Y lo ponen frente Al trono del rey Y él comienza a pensar ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me trajeron? ¿Qué puede el rey Querer conmigo? Si yo Pues yo no lo conozco Nunca le he hecho Yo no le he hecho nada ¿Por qué me quiere? Porque él quiere verme Y cuando él está pensando Estas cosas Suena la trompeta Anunciando la entrada Del rey Entra el rey Con toda la gente Que lo sigue En su ropa real Se para frente A su trono Y toda la gente Hace silencio El salón está Completamente lleno Se viene En cuestión de minutos Y de repente El rey comienza A declarar Dice Yo declaro En el día de hoy Que a este hombre Y todos esperaban Sentencia Lo van a ejecutar Lo van a matar Y cuando Cuando el rey Comienza a hablar La gente no podía creer Cuando él dice Yo declaro Que en el día de hoy A este hombre Se le devuelve Todo lo que le pertenece Le devuelve su casa Su tierra Mira La gente no lo podía creer La gente estaba atónica ¿Cómo va a ser? Y no paró ahí Y dijo Y de ahora en adelante Es tú Vas a vivir en mi casa Él vivirá en mi casa Comerá de mi mesa Vestirá de mi ropa Y se sentará a mi lado Y una de las cosas Increíbles Que Él es inválido Pero cuando Cuando él va A la mesa del rey El mantel Cubre sus piernas Eso por ese En ese momento Él no es lisiado Él es parte De la casa del rey Él está comiendo De la mesa del rey Él es igual Que todos nosotros A él no lo miran Menos porque es inválido Porque es lisiado Sino que él es parte De la mesa del rey Y quizás Ahorita mismo Hay personas Que están Quizás no están Lisiados Este Físicamente Pero están lisiados Espiritualmente Emocionalmente Tantas cosas Que le han pasado Todo lo que está sucediendo Estos últimos dos meses Hay personas Que están desesperadas Hay personas Que no saben De dónde va a venir El próximo plato De comida Tito No hay empleo No hay dinero La tensión En el hogar Es fuerte Tú sabes Que cuando siempre Hay que hacer Cuando hubiera que hacer El dinero Hay que comienzan Los pleitos Comienzan las peleas Comienzan las discusiones Se vive una tensión Terrible Los niños Diciendo Papi Tengo hambre Es terrible Entonces Están viviendo Ese momento Ahora mismo Pero yo quiero decirte Que el rey Te mandó a llamar Yo quiero decirte Que hoy Hoy él va a devolverte Todo lo que el enemigo Te ha robado Él te va a devolverte Todo lo que el coronavirus Te ha robado Todo lo que esta pandemia Te ha robado Hoy Dios te lo devuelve Y yo declaro Mira ahora mismo Quizás tú dices No, si yo no tengo a nadie Pero yo sé que En estos próximos días Van a llegar personas A tu casa Que tú ni conoces Con ayuda Con alimento Para ayudarte Porque ese es el Dios Que yo sirvo Yo sirvo Él es el Yo va a ir De nuestro proveedor Él es el que nos provee Yo creo que tú le pongas Mucha atención A esta canción Y también es una de mis favoritas Pero acuérdate Tú no estás viendo Esta transmisión Por casualidad Y por coincidencia Yo estoy viendo esta transmisión Porque el rey Te mandó a llamar A mí A mí Llamó así Y le pregunto Hay alguien En la casa De esa Que yo pueda ayudar Recordándome Del pacto Dicen con mi amigo Quiero hacer Misericordia Por ratos Para avisar Y si Vale Respondió Ah Existe uno Mi señor Y a mí De no nevar Guerra De tristeza Y dolor De reina La verdad Y la misericordia Y la misericordia De una tierra Sin sueño Señor Lugar De favor David David Pregunta Si Háblame Más Este hombre Por favor Ya díganme Su nombre Mi señor Se llama Y le abre a mi José Más Él no puede Ojar Es el válido Señor No se puede Ni arrastrar Manda Llamar a ese Hombre Que con él Yo quiero hablar Y le abre a mi José Que el rey Lo mando Llamar Y mirándole a los ojos Le digo estas palabras Lo que era Lo que era Lo que debes De ver Voy a decir Lo que la vida De El amor Amén Están muy bien Llamar a ese El último En la casa De sol Y ya no será Más Aquel Aquel Dariel El Abador Vas a vivir En la casa Del rey Vas a comer De la vista Del rey Vas a vestir De la ropa Del rey Vas a sentarte Al lado Del rey La miseria Nunca más Conocerás Una diosa O de bar Vas a amar Con él Nunca más Será igual El rey No más No más Al lado Veo Pero en mi silencio Que me estás viendo No me ha ayudado Amigo Y me estás escuchando Esa canción Dios Está ministrando Tu vida En este momento Escucha lo que Dios te dice Lo que amos Te de ver Voy a decir Y tú Lo que amas Te de ver Santo tú eres Señor Santo tú eres Señor Que nos limo En la casa De la casa De la casa Y ya no será Más Aquí Aquí nadie Le da El amor La casa El rey La casa Del rey La casa Del rey La casa Del rey La misteria Nunca más Conocerás Un adiós A lo de bar Tu vida Nunca más Será igual El rey Todo mando A llamar Santo tú eres Señor El rey Todo mando A llamar Santo tú eres Señor Santo tú eres Señor Bendito sea Tu nombre Santo tú eres Señor Santo tú eres Señor Yo he cantado Esta canción Miles de veces No me canso No me canso De cantarla Porque es una realidad Ahora mismo Dios está Administrando a vidas Ahora mismo Ahí en la sala De tu casa Dios está Administrando a tu vida Está ministrando a tu corazón Y tú estás diciendo Quizás Antes de escuchar Esta canción Decías No No hay remedio Para mi situación No veo como esto va a cambiar No veo como esto va a mejorar Pero hoy el rey Te mando a llamar Y el rey te dice No te ama No desmayo Porque yo estoy contigo En tu momento más difícil En tu momento Donde tú piensas Que tu mundo Se está derrumbando Y que tú no le ves Solución Tú no le ves Remedio A tu situación A tu problema Pero hoy Dios ministra Tu corazón Hoy Dios ministra Tu vida Yo sé que De hoy en adelante Tú vas a servirle Al Señor Tú vas a A creer Que Dios está ahí Nunca se ha departado De ti Él nunca se ha ido Él siempre ha estado A tu lado Tú simplemente Tienes que clamar A Él Clama a Él Clama a mí Y yo te responderé Yo sé que Ahora mismo Tú estás clamando A Él Y dices Señor Yo quiero Que tú vengas Y entres A mi vida Que seas parte De mi casa De mi hogar Yo quiero Que tú tomes Control de mi vida Que tú seas Rey de mi vida Hoy en adelante Yo no tomo decisiones Y no te pongo A ti por delante Porque tú eres El rey de mi vida De mi hogar De mi casa Y yo te digo Que si tú haces eso Tu vida va a cambiar Radicalmente Todo a tu alrededor Va a cambiar Tus hijos Van a cambiar Si eres Esposa Tu esposo Va a cambiar Si eres esposa Tu esposa Va a cambiar Simplemente por el cambio Que van a ver El cambio Que Dios ha hecho En tu vida Pero eso comienza Hoy Hoy Dios Va A cambiar Todo Va a cambiar Todo Todo tu futuro Ahora Tú puedes decir Ahora tengo La vida eterna Ahora sé Que si el día de mañana Algo me sucedió Parte de esta tierra Yo voy directamente A la presencia Del Señor Que eso es tan importante Y alguna vez Yo hago la pregunta En mis eventos Digo Si tú cierra Tus ojos ahora mismo Y dejas de respirar Tú estás completamente seguro Para donde que tú hay Tú estás Tú estás convencido Tú estás seguro Que cuando tú abres Cuando tú abres Los ojos espirituales Porque la gente piensa Que cerramos los ojos Nos morimos Los gusanos se comieron Las pieles Se quedaron los huesos Y ahí se acabó Todo Cuando tú mueres Es cuando realmente Tu vida comienza Porque después Hay una eternidad ¿Dónde vas a pasar La eternidad? ¿Dónde la vas a pasar? Porque una de dos Cuando tú abres tus ojos Ángeles del cielo Van a estar ahí Para tomarte Y llevarte a la presencia Del Señor Y si tú no has recibido Al Señor Desafortunadamente Y es triste Pero cuando tú Pases a la eternidad Vas a pasar Una eternidad oscura Una oscuridad Sin Dios Una oscuridad Este Va a ser algo terrible Pero tú no tienes Que vivir eso Hoy Hoy tú tomando Esta decisión Hoy Tú puedes decir Yo tengo la salvación Y tengo la vida eterna Garantizada Eso es lo más importante Tito No hay nada más importante En esta vida Que la salvación del alma Amén Eso es lo más importante Amén Hablando en este tema Este Dani Me encantaría Que cantara Un himno de victoria Para seguir En ese fuego Esta canción Un himno de victoria Lo que es Un himno de victoria Alaba Inclusive Alaba es la mía Alaba es la mía Este es para cerrar Este es para cerrar Y Pero un himno de victoria Yo he recibido Muchas llamadas Hay muchas personas Es más Yo sé que hay personas Que me están viendo Ahora mismo Que están atravesando Están atravesando Por enfermedades Como cáncer Yo recibo Correos de personas Mira Dani Ahora mismo Estoy sentado en un asiento Me están aplicando Quimioterapia Mira Ya no puedo más Siento que voy a desfallecer Siento que me voy a desmayar Yo no puedo Pero cuando yo Cuando yo me Cuando yo me Me siento así Rápidamente Busco Busco mi Mi celular Y pongo himno de victoria Pongo alaba Y eso Eso me levanta la fuerza Y Y puedo seguir Adelante Puedo seguir Batallando Y de repente Ahorita mismo Hay personas Que están batallando Con primer Segundo Tercero Cuarto Estado De cáncer Y Y ya sientes Que no puedes más Alaba Canta el himno De victoria Ahora tú vas a declarar Conmigo Yo quiero Ahora cuando yo empiece Esta canción Yo quiero que declare Una palabra conmigo Llama a todo el mundo Que está en la casa Dile que se sienten ahí En el sofá Porque esta palabra Esto es muy importante Cuando tú declaras Cuando tú declaras La palabra de tu boca Eso es verbo Esa acción Ángeles Vienen y ministran Y todo lo que tú declaras Eso se hace realidad Lo que es atado en la tierra Es atado en el cielo Amén Todo lo que tú dices aquí Es atado allá en el cielo Yo quiero que le pongan Atención a esta canción Yo quiero que levanten Su mano derecha Ahí donde está Levanta tu mano Y declara Conmigo Yo voy a cruzar Al otro lado Voy a cruzar Al otro lado Y cuando yo llegue Al otro lado Y cuando llegue Al otro lado Voy a cantar El himno de victoria Voy a cantar El himno de victoria Amén Santo verde Ándalo conmigo ¿Quién es el hombre Que tuvo poder De andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer El mar cañar En el momento Que la tempestad Te quiera unir Él viene con toda autoridad Y la manda a calmar Que no es el hombre Que tuvo poder Nacerá a Israel Caminar por entre las almas Del mar rojo Hizo un camino En medio del mar Para el pueblo de Israel Pasar Y que al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando llegue Frente al mar Y si tengas que atravesar Cada vez que hombre Con sus pies Que no lo ve La madre De un mar Si no lo ve La temor Si de atrás viene Para vos Si no lo ve Tu vas a amar Y al mismo La temor El himno de victoria Cada vez que más rojo Tú tengas que pasar Buscar Lama siempre A ese hombre Que te va a ayudar En la otra Más difícil Es como el que le Lama siempre A ese hombre Que tiene El poder Y tu paga Por el fuego No te vas a quemar Y si pago Con las aguas No te abocas Con la luna En el mar Traveso Tiene el nombre De ese hombre Y no lo ve Victoria Del otro lado Paso ¡Woo! ¡Revanta la mano en tu casa! ¡Revanta la mano en tu casa! ¡Revanta la mano en tu casa! Nada es que hombre ¡Revanta la mano en tu casa! ¡Revanta la mano en tu casa! ¡Revanta la mano en tu casa! Lama siempre A ese hombre En el mar En el mar El poder Y tu paga Por el fuego No te vas a quemar Y si paga Con las aguas No te abogaras Para la pobreza Es como el que le Traveso Tiene el nombre Del señor Y no lo ve Y no lo ve Victoria Del otro lado Canto ¡Woo! ¡Revanta la mano en tu casa! ¡Revanta la mano en tu casa! ¡Revanta la mano en tu casa! ¡Aquí santa te darás? ¡Santa te darás de cheaper! ¡Levánta las manos en tu casa ahí! ¡La victoria es nuestra! ¡Ar absorbé donde estáis amísimo! ¡La victoria es misma en el nombre del Señor! ¡Vamos arriba! ¡Todo el mundo va a salir de esta! Mira, yo lo que estaba hace como las 4 de la tarde estaba en un otro live de Bucaramanga, Colombia, y yo le decía, el mar ya se abrió, tú estás en el proceso de pasar el mar rojo, es más, ya tú vas a mitad del camino, cualquier momento vas a ver la otra orilla y ya tú vas a decir, ya estoy llegando, esto se va a terminar, esto se acabó. Pero una cosa, porque hay personas que le piden peticiones al Señor, Dios se las contesta y son mal agradecidos y no van gracias y siguen con su vida y se olvidan de lo que Dios hizo. Después de todo este proceso, cuando tú llegas al otro lado, tú tienes que hacer como hicieron las mujeres de Israel. ¿Qué hicieron las mujeres de Israel? Tomaron un pandero y comenzaron a lanzar y comenzó el fiestón en el otro del mar. Agradecerle al canto, un himno de victoria. Cuando tú pasas al otro lado, agradecele al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida. Canta ese himno de victoria. Agradecele al Señor por la victoria que te ha dado. Porque mira, hay momentos, hay momentos que estas pruebas vienen y muchas veces vienen para probar notitos. Dios no prueba, o sea, Dios no prueba. Y cuando tú pasas a la prueba, la victoria es grande. Mira, lo que Dios tiene para ti al otro lado del mar es tan grande que el enemigo te lo quiere robar, el enemigo te lo quiere quitar, no quiere que tú recibas lo que Dios tiene para ti en el otro lado. Pero yo te garantizo que cuando tú pases el mar, cuando termines de pasar, porque ya va de camino, cuando tú pasas al otro lado, vas a cantar el himno de victoria. Y Dios te va a dar una bendición que quizás tú jamás hubieras pensado que ni ha pasado por tu mente lo que Dios tiene preparado para ti cuando tú llegues a la otra orilla. Amén, amén, amén. Yo estoy prendido en fuego, canta mi alaba, que yo estoy activo. Estas canciones son increíbles. Mira, alaba, yo la grabé. Es increíble pensar, Tito, que ya alaba tiene 20 años. Alaba la grabé en el año 2000. Increíble cómo pasa el tiempo. Cuando yo grabo alaba, yo acababa de pasar por un desierto a nivel personal y a nivel de mi carrera. Y fue una petición que yo le pedí al Señor. Un día estaba quebrantado. Le digo, Señor, yo quiero pensar que tú tienes algo más para mí. Yo quiero pensar que aquí se acabó. Yo quiero pensar que hay otro nivel donde tú me quieres llevar. Y me acuerdo terminando de hacer esa oración. Pasaron unos días, pasaron un par de semanas y comenzaron a suceder una serie de cosas. Tito, que mira, Dios me pasó por un desierto. Es como diciéndome, ¿eso es lo que tú quieres? Pues prepárate, porque tú no estás preparado para lo que yo tengo para ti. Te voy a pasar por el trapiche. Te voy a pasar, ahora tú vas a sacar todos los dichos. Te voy a pasar por el trapiche. Te voy a pasar por la seca y la meca. Te voy a pasar por el fuego. Pero cuando tú salgas por el otro lado, tú vas a estar listo para lo que yo tengo para ti. Y esta canción Alaba marcó un antes y un después de mi ministerio. Después que yo grabé Alaba, mi ministerio nunca fue el mismo. Dios me llevó a un nivel increíble. Me abrió países, naciones. Que yo, es increíble. Ha sido algo increíble. Y te digo, y viene a suceder ya en mis años bastante de adultos. Todavía no llego a la tercera edad. Yo no estoy de la edad. Pero en mis años de adultos, ¿sabes qué? Mis hijas me dicen, papi, Dios te está usando y tú estás viajando más y estás haciendo más ahora. En tus 40, en tus 50 y seguro que en tus 60. Más de lo que tú estabas haciendo cuando tú tenías 20, 30. Y Dios me da la fuerza porque es decirle, yo tengo 58 años, tipo. Y imagínate, 40 años bajando, subiendo, bajando aviones. Visitando países. Y una de las cosas que también he estado diciendo en el último live que hice que yo cuando voy a los países, yo no solamente ministro en las capitales, yo me meto en los pueblos chiquitos, yo me meto en las aldeas. Yo me meto donde nadie quiere ir. Y yo he vivido unas experiencias increíbles. Tú llegas a esos lugares y tú piensas que no hay gente. Te voy a mencionar dos ciudades en Honduras. Yo sé que hay muchos hondureños que lo están viendo. Dios me déjole a los hondureños. Yo visité por primera vez a una ciudad que se llama Pisigire y Catacamas. Y son ciudades pequeñas. Y yo digo, wow, ¿quién me va a ir a ver? Llegué a los estadios, 15 mil personas, 18 mil personas. Y todo el mundo, porque todo el mundo, queremos ir a ver ese cantante que va a venir acá. Y no sé si es porque no pensaban que iba a llegar, o simplemente la publicidad, pero llegar a esos lugares y no ministrar esas vidas, esos pueblos. Y yo he hecho eso por 40 años. O sea, yo he visitado pueblos que, bueno, no puedo nombrar, son cientos, miles de pueblos pequeños, además de las capitales. Pero a lo que voy es que esta canción, Alaba, es una canción que trascendió mucho más de lo que yo pudiera pensar. Cuando la grabé, sentí en mi corazón que era una canción que Dios iba a usar, pero nunca a la capacidad, nunca a la manera que lo ha hecho. Esa es mi canción favorita. Esa canción es, ¿y tú sabes por qué? Porque tú te identificas con la letra. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un gusto sin respuesta o quedar en sufrimiento. Él no nos deja el sufrimiento. Él contesta nuestras oraciones, importando lo que sea. Él siempre está ahí, él siempre está ahí. Es más, ahora mismo en tu casa, él está ahí a tu lado, sentado ahí contigo a tu lado. Está escuchando, está viendo tus lágrimas, está escuchando tus alabanzas mientras que estoy cantando. Y tú estás como Tito activado, con las manos arriba, brincando y saltando. Él te ve, él ve todo eso. Él está viendo todo eso ahora mismo. Y cantar alaba, cantar alaba cuando todo está bien es fácil, Tito. Cantar alaba cuando hay trabajo, cuando los billes están vagos, cuando la relación con la esposa está bien, cuando la relación con los hijos está bien, cuando hay salud. Así cualquiera alaba. ¿Quién no alaba? Pero mi pregunta a ti, ¿puedes tú alabar cuando llega el día malo? ¿Puedes tú alabar a Dios cuando llega el coronavirus? ¿Puedes tú alabar cuando llega la pandemia? ¿Puedes tú alabar cuando todo a tu alrededor se pone negro? Cuando tú ves que la cosa está mucho peor de lo que tú mismo pensabas. Y tú no le ves remedio. Porque lo peor de esto, Tito, es que uno como humano no está acostumbrado a tener control de las cosas. No tenemos ningún control de esto. No hay cómo controlarlo. No hay control. Los gobiernos, Estados Unidos, Puerto Rico, todos estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos. Porque esto nunca ha sucedido, por lo menos en la historia de mi vida, en la historia de tu vida. ¿Cuándo ha sucedido una pandemia? Allá en 1900 y pico. El último que pasó fue en 1918, que murieron un par de millones de personas a nivel mundial. Pero nosotros, esta generación, nunca ha experimentado una pandemia. So, física, eso para nuestra mente es muy difícil de entenderlo. Entonces, ahora mismo hay gente que está depresiva. Hay personas que están desquiciadas, que están perdiendo la mente. Hay personas ahorita mismo que sientan que las paredes se le están achicando, ya no saben qué hacer y no le ven remedio a su situación. En ese momento, en ese preciso momento, o alaba, simplemente alaba. Aquí alabando, aquí alabando. Se está llorando, alaba. Y ahora mismo todos los que me están viendo, paren de hacer lo que están, si están, donde estén, póngase frente a su celular, busque todos sus familiares, vaya a los cuartos, busque a todo el mundo, póngase frente a la pantalla y yo quiero cantar esta canción. Otra cosa que quiero hacer, Tito, quiero dedicar esta canción a todas nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, todos los que están en primera línea de batalla, que sacrifican su salud, que sacrifican su familia, que están en los hospitales 10, 12, 14 horas y todo el mundo a su alrededor está infectado con el coronavirus y ellos están expuestos a eso. Todos los días se exponen a hacer, a que eso, a que eso que ellos reciban es el coronavirus. Pero yo declaro en este momento, yo declaro que hay una protección divina que los rodea. Ángeles están atampando alrededor de ellos ahora mismo. Yo declaro que si esa infección llega cerca de ellos, yo declaro que muere en el nombre de Jesús y que no va a tocar su cuerpo y no va a tocar a nadie en su familia. Cuando tú llegues a la casa, que tú vas a llegar completamente limpio, que no va a suceder nada, que tú no vas a temer de que se lo vas a pegar a tus hijos o a tu esposo. Y hay muchos de ellos que no están ni durmiendo. Yo declaro que esas dos o tres horitas que estás durmiendo, Dios te va a dar un sueño que cuando tú te levantes es como si hubieras dormido 8 o 10 horas. Dios te da fuerza, Dios te renueve la fuerza con el ángeles que tú vas a poder seguir en tu trabajo. Para mí esta gente son héroes. Es más, esta de las pocas veces que yo empiezo a hablar de ellos, yo me emociono. Yo me emociono porque lo que están haciendo, realmente no hay palabras para uno agradecerle lo que ellos están haciendo. Yo lo único que puedo hacer es dedicarte a esta canción. Esta canción es para ti. Y también nuestros policías, nuestros bomberos, toda la gente que sirve a la comunidad, que están expuestos a esto, que están en la calle todo el día. Esta canción es para ti. Y para ti que estás ahorita, que estás solo en tu casa. Solo tú, no hay más nadie. No hay nadie alrededor, tú estás completamente solo. Y te sientes solo. Bueno, ahora mismo yo quiero que tú levantes tu mano al cielo. Tomás, yo quiero que todos levanten su mano al cielo. Vamos a cantar esta canción. Y a los que se quedaron sin trabajo también, Dani. Dios nos rechaza oración. Horaciones alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba No se rebalaba No se rebalaba No se rebalaba No se rebalaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente Abriendo camino Manda tus ángeles contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y a la santo Y a la santo Toda la gloria es tuya Padre Amor Santo tú eres Señor Métete en cabo Métete en cabo Señor Restaura 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 Señor Él necesita Entender Lo que Dios Está hablando Cuando Él Queda En silencio Es porque Está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios Irá Hacer Cuando Tus manos Es hora De vencer Todo el mundo Todo el mundo Te alaba Te alaba Te estás llorando Alaba Te la regalaba Te estás sufriendo Alaba No importa Alaba Él escuchará Dios va al frente Abriendo camino Cuando espinas Manda a tus ángeles Contigo a luchar En las puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían De noche y de día Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba Y alaba A Dios Alaba Bendice cada familia Bendice cada familia Bendice cada familia Señor Alaba A Dios A Dios Que santo Tú eres Alaba A Dios Santo Tú eres Señor Santo Tú eres Señor Bendecimos De todas las familias Que están ahí Conectadas Bendice a todos Señor Alaba A Dios Alaba A Dios Métete Señor En cada país Métete en cada hogar Señor Métete en cada hogar Señor Métete con los que están solos Los que tienen matrimonios Descruidos Señor Los que están enfrentando Problemas de salud Ahora mismo Sánalo Señor Rompe la cadera Lleva liberación Señor A cada hogar Señor Te agradecemos Toda esta oportunidad Que nos brinda Señor Gracias Señor Santo Tú eres Alaba A Dios Aleluya Alábalo Alábalo Pueblo Alábalo Su nombre No importa Lo que estás Estás haciendo Ahora mismo Mira Alábalo 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 En medio De la incertidumbre Porque eso es lo que hay Ahora mismo Mucho incertidumbre ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar esto? Alábalo Simplemente alaba Tipo No hay otra cosa que hacer Amén Amén Hay que alabarlo Hay que alabarlo Yo estoy Yo sé que tú lo alabas En tu casa Yo lo alabo En mi casa Aquí en Cerradito Y vamos a seguir Vamos a seguir Llevando este mensaje A través de estas canciones Básicamente ya Me estoy conectando Todos los días En una parte del mundo Cantando estas canciones Que son Esto es como Un refrigerio espiritual Para uno Cuando uno Cuando uno Cuando uno Te hace canciones Lo Gracias por ver el video.